... Joven es dopado y lanzado por un auto en movimiento. Siendo las 10 y 40 de la mañana, los serenos del distrito de Chilca llegaron hasta las intersecciones de Girón Nicolás de Piérola y 9 de diciembre, encontrando a un joven identificado como Juan José Rojas Lázaro, de 35 años, quien yacía durmiendo en un pastizal. ¿Dónde ha tomado? Según señaló una testigo, este joven habría sido arrojado de un auto en movimiento en horas de la madrugada sin lograr apuntar el número de la placa. El joven fue hallado en posición de cúbito ventral y auxiliado. Además, no contaba con sus documentos y pertenencias. No le dije, si no yo lo hubiera tomado. ¿Dónde está el número de taxi? ¿De placa? ¿No había algún color de placa, color del auto? Los serenos lo reanimaron, trasladándolo a su domicilio, ubicado en Girón Próceres.